Esta canción se llama María de la Paz, es una canción del padre Juan Ignacio Pacheco. Eres mi paz y mi consuelo, que la compuso en México, inspirado en las canciones de amor, inspirado en las serenatas que están comunes en México, llevarle a la amada. También él compuso esta canción pensando en una declaración de amor a María. Y olvidar tu nombre, María, eres mi cielo. Esta declaración de amor donde se dice, han pasado los años, tantas cosas pueden pasar, pero sigo de ti enamorado. Tus colores son la misma primavera, como no soñarte, si tú eres un sueño. Tú eres el aroma de mi silencio, de la tierra mojada. En mi cántaro sediento, como no cantarte, en mi huerto de anhelos, refugio de esperanza, María, eres mi cielo. Han pasado los años, mi linda estrella, que sigues iluminando, como ves primera. ¿Cómo imaginar, querer soltar tu mano, si los años han pasado, y yo sigo de ti enamorado? ¡Gracias!